Vamos a ver todos los tipos de problemas, de ecuaciones que te pueden caer. Primero, empezamos por los más simples. Son los problemas de números. El problema de números, que es tan simple como, yo que sé, es 18. Dice, la suma de tres números consecutivos es 135. Un número, el siguiente es x más 1 y el siguiente es x más 2. Entonces, la suma de estos tres números es 135. Entonces, me queda que 3x es igual a 2 más 1, 3, pasa restando, es 132. Si divido 132 entre 3, por supuesto, no me hace falta calculadora. Me da 44. Entonces, los tres números son el 44, el 45 y el 46. Fácil, ¿no? Uno con fracciones. Dice, si a la cuarta parte de un número se le restan tres unidades, el 19. Léelo, porque es importante que veas cómo interpretarlo. Si a la cuarta parte de un número se le restan tres unidades, se obtiene la quinta parte. Calcula dicho número. Si a la cuarta parte de un número se le restan tres unidades, me queda igual la quinta parte del número. Ahora, ¿cómo te digo yo que hagan las ecuaciones? Cuando tienen denominadores. Pones un 1, multiplicas todo por el mínimo común múltiplo que es 20. Luego hace la división. 20 entre 4 es 5, por X, 5X. Menos 20 por 3 es 60, igual a 20 entre 5 es 4X. Y se me queda que el número es 5X menos 4XX es 60. ¿Vale? A mí no me molesta. Me viene bastante bien comprobarlo. 60 entre 4 es 15, menos 3 es 12. Y 60 entre 5 también da 12. Por tanto, está bien hecho el problema. ¿Vale? Ya te digo que estos son los más simples. No es muy probable que te caiga uno así, pero tienes que hacerlo igualmente. Problemas de edad. Tampoco creo que te caiga, pero... Incluso después de esos... ¿Qué cuaciones tan sencillas? ¿Eh? Bueno, los que vas resolviendo uno te dan paso de paso simplificando. Los de edades se resuelven con tablas. ¿Vale? Vamos a ver uno. Que tengas tú por ahí. El 20. El 20, por ejemplo. Vamos a hacer una tabla y vamos a poner Teresa, Antonio y Blanca. Teresa. Antonio. Y Blanca. Dice que Teresa es 7 años mayor que Antonio y 2 años menor que Blanca. Entonces, ¿a qué le pongo X? Pues le voy a poner X a Teresa. Dice que es 7 años mayor que su hermano Antonio. Entonces, Antonio, ¿cuánto tiene que tener? X menos 7. La respuesta típica es X más 7. Digo, no. Es X menos 7 porque Antonio es más pequeño que Teresa. Teresa es 7 años mayor que Antonio. Y 2 años menor que Blanca. Si Teresa es 2 años menor que Blanca, Blanca tiene que tener 2 años más. ¿Vale? Dice que entre los 3 suman 34 años. Pues la suma de las edades de los 3. Tiene que ser 34. Es decir, que 3X. O 5 pasa para allá. Más 5 tiene que ser 39. Y de aquí puedo despejar X que es 13. Y me queda que Teresa tiene 13. Antonio tiene 13 menos 7 es 6. Y Blanca tiene 13 más 2 es 15. Efectivamente, si suma, te queda 28 más 6 es 34 años. Este es un tipo de ejercicio que hay más de 2 personas. Pero hay otro tipo de ejercicio que hay más de 2 personas. Y... ¡Ay! ¿Qué edad tienes tú? ¡Ay! ¿Qué edad tengo yo? Pues dentro de no sé cuántos años va a tener patatán. Por ejemplo... A ver si hay alguno por aquí. El 30 es perfecto. ¿Vale? Para estas cositas. Dice... La edad de doña Adela es 6 veces la de su hijo Fernando. Pero dentro de 8 años solo será el cuadruple. ¿Qué edad tiene cada uno? Pues tengo a Adela... Y a Fernando. Y tengo que ver la edad que tiene hoy. Siempre suele ser hoy dentro de no sé cuántos años. Hoy hace no sé cuántos años. Dentro de 8 años. En 8 años. Entonces, Adela... Dice que tiene hoy 6 veces la edad de su nieto Fernando. Fernando tiene X. Adela va a tener 6X. 6 veces la edad de su nieto. Dentro de 8 años. ¿Qué edad tendrá Adela? Pues 6X. Que es lo que tenía hace 8 años. Más los 8 años que han pasado. Y Fernando va a tener X más 8. Pues dice que dentro de 8 años solo será el cuadruple. Es decir, que la edad de Adela... Será el cuadruple de la edad de Fernando. ¿Vale? Y me queda que 2X es igual a 24. O sea, que X es 12. Y de aquí... Me gusta comprobar siempre. Si X es 12, Adela tendría 6 por 12 es 72. Dentro de 8 años va a tener 20. Y Adela va a tener 72 más 8, 80. Que es el cuadruple. Efectivamente. 4 veces más. ¿Vale? Venga. ¿Qué más? El 27, por ejemplo. Borro. El 27 dice... Un hortelano siembra la mitad de su huerto de pimientos. La tercera parte de tomate y el resto, que son 200 metros cuadrados de patata. ¿Cuál es la superficie total de la huerta? Entonces yo le voy a poner a la superficie total X. ¿Vale? Y ahora me dice... Que siembra la mitad de pimientos. Es decir, X partido de 2 son pimientos. La tercera parte de tomate. Es decir, X partido de 3 son tomate. Y el resto son 200 metros cuadrados de patata. Y eso, la suma de todo, es el campo total. Es decir, es la huerta que mide X. ¿Vale? Entonces de aquí yo puedo sacar... ¿Cuántos metros cuadrados tiene la huerta? 6 entre 2 es 3, 3X. Más 6 entre 3 es 2, 2X. Más 6 entre 1 es 6, por 2. 1200 igual a 6X. ¿Vale? Paso eso para allá y me queda que X es 1200. Voy a probar a ver si es verdad. Si el campo tiene 1200 metros cuadrados... 1200 entre 2 es 600. 1200 entre 3 es 400. Más 200, efectivamente. Son 1200 metros cuadrados. Lo que tiene en total el campo. Venga, problemas de que le causan problemas a los chavalines. Los de mezcla, tío. Los de mezcla la gente se vuelve muy loca. Los de mezcla siempre que hace una tabla. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno. El 40, por ejemplo. Dice un fabricante de queso mezclado cierta cantidad de leche de vaca... A 0,5 euros litro con otra cantidad de leche de oveja... A 0,8 euros litro. La leche de oveja es mejor. Obteniendo 300 litros de mezcla... A un precio medio de 0,70 euros el litro. Entonces, tú tienes que hacer una tabla donde ponga la cantidad de litro, los euros por litro, es decir, el precio y el total. ¿Vale? Entonces, coge y haz así... Que tiene que tener 3. Voy a decir, ¿por qué? Si en total son 300, si la leche de vaca, tengo vaca y oveja. Son 300, voy a poner que de vaca son X. ¿Vale? Entonces, de oveja, el resto... ¿Cuánto será el resto? 300 menos X. ¿Vale? Y en total son 300. Y te dan los precios. El precio de la leche de vaca, 0,5 euros el litro. El precio de la leche de oveja, 0,8. Y te dan la mezcla que es 0,7. ¿Vale? Entonces, tengo que hacer la cuenta por dos lados. Por un lado, las partes, es decir, lo que me he gastado leche de vaca, que sean 0,5 por X, más lo que me he gastado de oveja, que será 0,8, lo que cuesta un litro por los litros, que es 300 menos X. La suma de esto me tiene que dar lo mismo que la suma de esto. 300 por 0,7. ¿Vale? Y ese ejercicio es decir, lo que me gasto es leche de vaca con su precio, más lo que me gasto es leche de oveja con su precio. Si sumo los dos, me tiene que dar lo mismo que me gasto con el precio que le pongo a la mezcla. ¿Vale? Y esto sería, 0,5X más 240 menos 0,8X igual a 210. Menos 0,3X igual a menos 30. Y 30 partido 0,3, ¿cuánto es? ¿Tiene calculadora o qué? ¿10? ¿Seguro? No. Que no, que no, que 10 no es, chiquillo. Pero 10 no es. Ya perdemos la calculadora, ya no tenemos ni idea de nada. Venga, sí. Ya que está, se utiliza, no. No. Ah, 100, casi. No, porque si ya tuviera una pistola, ya que está la utilizo, no. Sí, jeje. No. 100. 100 litros de uno. ¿Vale? Otra cosita. Y otro, ¿qué te puede caer? Mezcla de edades, de números. Además, si compro que está bien la pregunta. Sí. Tú no sabes la que oye yo un problema de IP. Ojo, calla, calla. No tiene la calculadora. Calla, calla. No, pero al final es fácil, porque le tienes que sumar 100, le pongo un numerito más. O sea, lo que tienes que ir de, tener en cuenta de cuánto en cuánto va. De 2 en 2, de 4 en 4, de 8 en 8. Pero lo que hacía era 12, o sea, 16, me quedaba en el 15. El 0 al 15, del 16 al 32, no al 31. Sí, era la pasada de mi cambio a la tendencia. Tío. Ya está chupado. No, me ilumente por 3. 1, 2, 4, 6, 6, 6, 7, 8, y va sumando yo. Otro tipo que puede caerte es el de figuras. ¿Vale? Vamos a empezar con el rectángulo, que es el más fácil. Ya te digo, te lo estoy explicando uno. Ahora hay un montón más. Sí, yo te tengo. Para que tú te entretengas. Dice, para delimitar en una playa una zona rectangular, vamos a jugar furbo aquí en este trozo. El doble de larga que de ancha. Se han necesitado 84 metros de cinta. Entonces, si es el doble de larga que de ancha, yo a esto le voy a llamar x. Y si esto es doble, esto va a ser 2x. Delimitar la e marca el perímetro. ¿Vale? Y el perímetro es la suma de los lados. Esta también mide x, esta mide 2x. Entonces sería 2x más x más x más 2x igual a 84. Entonces, 6x igual a 84. ¿Y x cuánto sería? 84 entre 6, ¿cuánto es? 14, ¿no? Pues ya está. Ya tiene para entretenerte. Tiene que hacerme 10 por lo menos de ahí. Repartito. Ah, ya lo tiene, ¿no? Bueno, pues ya está.